Buenas tardes niños, ahora vamos a repasar lo que dijimos que hacer sobre el salón. A todos vamos a venir a las misajas a escribir una oración sobre lo que les gustaría hacer hoy. Naomi, adelante. Primero. Los grupos de la leyes aquí en el salón no se vayan a jugar y a jugarse. Los grupos de la leyes aquí en el salón no se vayan a jugar. Los grupos de la leyes aquí en el salón no se vayan a jugar. Muy bien, Naomi. Los grupos de la leyes aquí en el salón no se vayan a jugar. Los grupos de la leyes aquí en el salón no se vayan a jugar. ¡Hey chicos, por favor! ¿Estás bien? ¿Eres el siguiente? Profe, aquí están solamente ellas dos hablando, no puedo ver. Hagan silencio, por favor. Hagan silencio, por favor. Hagan silencio, por favor. Hagan silencio. Hagan silencio, por favor. Hagan silencio, por favor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!